Además de la encendida defensa que el penalista Jaime Granados hizo de su cliente, el exsecretario de la presidencia Bernardo Moreno, este debió considerar que una frase de autoayuda no sobraba. Así se refirió a las personas que se han hecho parte en su proceso como afectados por el espionaje y las actividades ilegales del DAS por las que Moreno está siendo procesado. Buenos días señora magistrada, señora fiscal, señora representante del ministerio público, señores abogados de las supuestas víctimas, mi nombre es Bernardo Moreno y Llegas. El doctor Moreno seguramente por su nerviosismo olvidó que la condición real de víctimas de su contraparte fue reconocida previamente en el proceso y que si ello no se hubiera verificado, no podrían haber estado en la audiencia. Mientras los investigadores buscaban en la DIAN a los responsables del fraude a las bases de datos de la institución, en los datos de la investigación a SaludCop aparecía una funcionaria de la DIAN. Se trata de Esmeralda Salé Paez, de la cooperativa de trabajadores de la DIAN, Cotra DIAN, quien fue identificada como la propietaria de la suite 203 del resort de Villa Valeria. El negocio privado del depuesto presidente de SaludCop, Carlos Gustavo Palacino. En el mismo sentido, los investigadores del caso SaludCop se han sorprendido sobre el volumen de negocios que una de las empresas fundadoras de la EPS tenía dentro del engranaje de Palacino, como Ultrasan. La sorpresa es por las suspicaces que suscita la coincidencia de apellidos entre el gerente de la cooperativa, Orlando Céspedes Camacho, con el exdirector del INVIMA, Jairo Céspedes Camacho. Los dos resultaron hermanos, pero ninguno vio que el cargo de su hermano pudiera convertirse en una inhabilidad frente al trabajo del otro. La Universidad Javeriana de Cali mandó a arreglar su auditorio principal para recibir al más ilustrado de los caleños en dos semanas. Se trata de Christian Samper, el director del Museo Smithsonian de Historia Natural en Washington, que es la meca de los estudios en biología. El colombo norteamericano, a juzgar por la inquietud que han despertado sus conferencias y su visita, no tendrá tiempo para bailar, comer y pasear, porque cada uno de sus colegas quiere hacer todo lo posible para conectarlo con su pasado salsero. La toga que estrenaron seis abogados para atender el proceso de la jeans política contra el exministro Sábas Pretel no tendrá mucho uso. En la audiencia estaban estrenando los abogados William Monroy, Francisco Acuña, Luis Bernardo Alzate, Alirio González, Luis Gonzalo Vásquez y Julio Andrés San Pedro, mientras que la ex magistrada Marina Pulido y los magistrados José Luis Barceló y Fernando Castro vestían las que ya se conocen en sus despachos. Lo curioso es que el grupo del estreno volverá a vestir toga por dos sesiones que pueden ser muy breves, una para resolver la apelación de la Fiscalía contra la anulación del proceso y otra para determinar el paso siguiente que quedará en manos de otros conjueces o magistrados. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de ataque en Top Secret.